hola chicas bienvenidos a mi canal nuevamente aquí con ustedes ya saben mi nombre es Liliana y bueno chicas estoy un poquito cerca de la cámara porque no tengo mucha luz aquí no gozo de mucha luz so mi cuarto es un poquito medio oscuro y está muy pequeñito como ustedes sabrán pero bueno voy a comenzar chicas esta vez les traigo un vídeo que es muy corto y va a tratar acerca de cómo combinar cinco pantalones de segunda mano so son los pantalones casi la mayoría de los que les he mostrado en los vídeos anteriores so si es que les gusta quédense a ver el vídeo y les voy a mostrar los cinco pantalones so vengo para acá no discúlpenme chicas por esa palabra pero no la quito de mi boca ya entonces ok chicas les voy a mostrar el primero y pues es este este es un verde si es verde seco más o menos no se ve muy bien siento ya los colores porque les digo que no tengo mucha luz aquí entonces pues ahí está si me acerco un poquito un poquito ya más se ve verdad el color pero si me lejos se ve un poquito verde pero oscuro entonces ahí está es un verde verde seco y yo le puse nada más o le incorporé este cinturón que es un cinturón y color kaki y este collar que también tiene un poquito verde eso ahí está la blusa la encontré en la tienda de tijamax por el precio de cuatro dólares y como siempre traigo mis uñas verdes porque es el color que más más me gusta so si ustedes logran ver también el maquillaje que tengo que me hice es natural pero los ojos si están un poco más pintados entonces pues me gustó 23 el maquillaje ok chicas les voy a mostrar los pantalones y miren ya les había enseñado esta ropa en otros vídeos so voy a hacerles vídeos acerca de eso voy a combinarles este que es uno este que es dos el verde que ya les enseñó les muestro ahorita 3 este que está un poquito medio arrugado pero está cuatro y este otro que está un poquito grande pero me encantó el color so son cinco chicas saben que no les puedo mostrar aquí bien bien todo todo hasta abajo el pantalón porque pues como ustedes saben yo no gozo de un cuarto gigante verdad so ahí está es lo que les puedo mostrar hasta aquí pero el pantalón es hasta abajo hasta abajo bien bien y bueno chicas regreso con ustedes ok chicas regreso con ustedes este pantalón les voy a ser sincera me quedó un poquito grande son muy muy grande pero me gustó el color y como ustedes ven este es el cinturón que yo ya les había mostrado anteriormente en otro vídeo so ahí está está un poquito grande pero me gusta chicas me gusta como se ve y lo seguí dejando con la misma blusa so ahí está es así la mayoría de los pantalones son de vestir no son ni son ni son stretch bueno uno si sólo dos son stretch pero son de vestir y bueno yo los combine con estos aretes que son el animal print y estos lentes so ahí está es una muy bonita combinación y el cinturón me encantó ya que los cinturones estos no hay mucho ya de encontrarse porque los únicos que yo he encontrado son en tijemas pero son muy delgaditos y pues éste me encantó no sé si lo logren ver allá y el precio excelente son regreso con ustedes ok chicas aquí está el tercero el tercero es un pantalón color mostaza como lo están mirando y este cinturón ya se los había mostrado en un vídeo anterior que los pueden conseguir en la tienda de tijemas so ahí está este es mostaza y es un poquito más ajustado y es a la cabeza hasta la cintura perdón hasta arriba so este sí me gustó yo lo combine con esta pantiblusa negra que en vídeos anteriores ya se las había mostrado también la pueden encontrar en la tienda de express en la tienda express ahí es donde las venden y pues las lavan y las lavan y siempre están en su mismo color porque las telas de esa tienda son muy buenas y pues yo lo dejé con los mismos aretes que traía puestos y le incorporé esta bolsa nada más entonces pues ahí está este es el tercero regreso con ustedes ok chicas este es el cuarto outfit y pues este pantalón también es un poquito ajustado si lo pueden ver allá es blanco con negro y este si no le puse nada de cinturón si no le incorporé un collar grande grande color plata como ustedes ven y la blusa seguí dejando la misma pantiblusa como ustedes logran ver yo solamente usé dos blusas una color son bien importante que tengan un color negro de una pantiblusa y en la otra blusa fue la beige así le llaman al color ese más o menos o desnudo so porque combinan con muchas cosas entonces pues ahí está y pues en lo personal me encantó este solo le incorporó unos lentes eso ahí está chicas para verano miren tenemos estos pantalones y es más que suficiente y también tiene una plaquita quiso por eso no le puse nada de cinturón al pantalón porque pues eso ya lo hace ver un poquito más elegante entonces pues ahí está chicas esos son y vengo con ustedes para el último pantalón lo que sí les voy a decir chicas no tienen que gastar tanto dinero porque en las tiendas de segunda mano o cuando compran ustedes en algún lugar que tienen ropa de segunda mano si ustedes saben sacarle el provecho a la ropa entonces van a saber ahora sí que ahorrar es mejor que estar comprando en tiendas de ropa muy caras o tiendas de ropa nueva porque realmente una blusa no te baja de 20 dólares entonces pues ahí está este es el cuarto y pues lo siento mucho chicas porque no tengo mucha luz aquí sé que no tengo luz entonces no pueden apreciar los colores bien y tampoco se puede ver bien pero pues hago lo que puedo y les comparto para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo jugar con los colores y tengan una idea de que la ropa de segunda mano es la verdad en lo personal para mí es mejor que la ropa nueva porque la ropa nueva hay veces que viene muy corriente y bueno depende verdad donde se compre la ropa pero al menos yo cuando compro una ropa cuando compro una prenda en la tienda de ti y demás viene buena porque este tipo de pantalones los encuentras ahí pero no te cuestan menos de 20 dólares cuando tú los puedes encontrar en la tienda de segunda mano y si están en descuento a veces te salen hasta en tres dólares cinco dólares o es mucho menos y vienen prácticamente nuevos entonces pues en lo personal a mí me conviene comprar ahí si gasto más en las blusas porque la como por ejemplo esta planta y blusa les digo pueden combinarla con cualquier cosa con cualquier a falda pantalón con lo que sea va y pues se ahorran verdad pero bueno regreso con ustedes para el último ok chicas este es el último eso ahí está es este naranja y yo le incorporé esta bolsa de mano que anteriormente ya se las había yo publicado en otros vídeos que también es de la tienda de segunda mano y también le incorporé estos lentes bellos hermosos y este collar que es un dorado y pues ya saben la pantiblusa es la misma so ahí está chicas les muestro el pantalón también es hasta arriba de la cintura nada nada de los pantalones me gusta usar abajo a la cadera pero pues este es el último me encantó chicas la tela está padrísima no sé si se logre ver bien allá el color el color es un color es este la tela perdón es una tela como de seda más o menos porque el pantalón es muy muy caído es una tela que cae no es este stretch entonces pues ahí está este es el último chicas y bueno y espero y les haya gustado el vídeo en facebook es que les voy a publicar estos outfits ya para que ustedes los puedan ver bien allá las combinaciones como es que las quieran como ustedes podrían combinar más o menos los colores y tal vez me voy a hacer una página donde yo les voy a subir todos los outfits más mejor porque las tengo ahora sí que en mi cuenta de facebook pero no es lo mismo ya que pues el facebook es un poquito más personal verdad pero a ver si lo hago porque realmente chicas no tengo tiempo para estar en esas cosas metida entonces lo que sí hago es que les público rápido y les ahora sí que las fotos me tomo yo fotografías con las cosas puestas para que ustedes más o menos se den una idea de cómo combinarlas les digo les digo pero si es que puedo yo se las voy a voy a hacer esa página y ya ustedes si quieren seguir la página pues ya depende de ustedes ok esto es todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y esperen más vídeos las quiero chicas bye bye